Entonces vamos a la última sesión de esta primera parte con el doctor Carlos Piña que ya estuvo en la sesión 3 platicándonos sobre los ennegramas Entonces bueno, Carlos, pues un gusto tenerte aquí nuevamente y arrancamos con tu presentación Claro que sí, muchas gracias Gus ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan por ahí? Sí Ok, voy a compartir la pantalla y me avisan por favor si la pueden ver Sí Gracias Bien, nada Vamos a hablar ahora un poco de ciencia de datos y redes sociales un poquito de la investigación que hacemos acá en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad de Veracruz en particular en el ARCIC que es el Laboratorio para el Análisis de la Información Generada a través de las redes sociales en Internet y pues comenzar un poco del social media hoy todo el mundo está involucrado de alguna manera en las plataformas Twitter, Facebook, Google, Instagram, Pinterest, LinkedIn vamos, creo que cada mes o cada año estamos más involucrados en esas plataformas sobre todo ahora en términos de la pandemia nos ha obligado o nos ha orillado a utilizarlas incluso de forma excesiva entonces ya de por sí teníamos como este entorno pues expuesto pues ahora se ha incrementado y por ejemplo podemos ver aquí 24 horas de actividad geolocalizada en Twitter estos son 24 horas de actividad geolocalizada y vemos que ahora las ciudades las capitales o los países no se iluminan nada más con con la instalación eléctrica en lo que ahora se ilumina con una actividad de plataformas digitales o plataformas sociales que podemos observar a través de la geolocalización que muchas de estas plataformas contienen es importante resaltar esto para ver la cantidad de información a la cual nos estamos enfrentando y de ahí la parte del big data vemos también particularmente en México en México la actividad en términos de tweets pues viene del centro podemos ver como un clúster emana del centro y por ahí otras ciudades del norte como Monterrey o Guadalajara están también emanando cierta actividad también en términos de tweets entonces esto nos permite visualizar cómo se va dando la actividad a lo largo y ancho de la República Mexicana pero recuerden que también tenemos como a nivel mundial una actividad masiva en términos de datos entonces es importante tener esto en cuenta y bueno toda esta revolución digital comienza con el señor Mark Zuckerberg donde él soñaba o ese era su eslogan en aquel entonces de poder conectar y compartir y hacer el mundo más abierto y conectado sin embargo él se dio cuenta que después de lo de Cambridge Analytica construir cosas pues va a cometer errores ¿por qué? porque el hacer y satisfacer las necesidades del auditorio o de los usuarios de una red social pues es tan grande que darles las aplicaciones de manera rápida pues lo va a llevar a cometer errores pues ahora el eslogan que tienen en los pasillos de las oficinas de Facebook es este ¿no? de muévete rápido y rompe cosas aunque rompas cosas ¿no? el chiste es romper el modelo que tienen ahora es como la polarización a la que todos estamos expuestos en este estado digital en el que vivimos y pues nos ha llevado a tener una especie de adicción a las redes sociales y esta adicción pues ya tuvo repercusiones graves el escándalo que todos sabemos de Cambridge Analytics como el análisis o perfilaron a las personas de acuerdo a ciertos gustos o preferencias pues es posible acotar sus intereses ¿no? es posible hacer un análisis donde comemos donde trabajamos que hacemos y se puede perfilar a un usuario de acuerdo a sus intereses incluso a sus intereses políticos que fue lo que lo que llevó este tanto este escándalo de Cambridge Analytics entonces hoy en día pues se podría llegar a pensar que pues nuestro ID o nuestro pasaporte digital pues puede ser Facebook ¿no? es nuestra primera cara al mundo digital y a las plataformas sociales la cual nos permite pues conectarnos a otras plataformas Spotify no sé etcétera etcétera ¿no? esto es interesante porque Facebook se ha convertido como un pasaporte que nos abre las puertas para el uso de otras plataformas y aquí es como la caja de abrir la caja de Pandora una vez que compartimos nuestra información en estas redes sociales pues ha sido expuesta no solamente para la plataforma a la cual le vamos a darnos acceso sino que también es expuesta a otras plataformas que comparten o se pasan la información entonces la propagación de información pues es masiva es inconmesurable hasta cierto punto no podemos hacerlo desde una simple computadora se necesita una capacidad de procesamiento pues bastante fuerte para ver todas estas interacciones y estas redes estas redes complejas que emergen valgase la redundancia en las redes sociales cómo interactuamos y cómo la relación que tenemos con nuestras amistades en redes sociales son diferentes unas de otras los amistades o los seguidores que yo tengo en Twitter o en Instagram son muy diferentes a los seguidores o a los amigos o a la familia que yo tengo en Facebook entonces nosotros hacemos como estas cámaras cámaras de amistad que tienen que ver con las redes y los cúmulos y los nodos centrales en este caso pues somos nosotros ¿no? esta conceptualización de las redes sociales pues nos lleva a ver que vivimos en este mundo digital ¿no? en este mundo que nos llena de mensajes que nos satura los dispositivos móviles y tenemos videos tenemos plataformas para enviar mensajes plataformas para compartir música para compartir audios y toda esta conceptualización ha llevado a nuestra vida cotidiana la ha transportado pues a a que vivimos nuestra vida diaria a través de estas plataformas nos ha llevado también la pandemia a este encierro pero ha llevado a elevar a las compañías sus ganancias ¿no? vamos ahora el petróleo está de salida estas energías ya no renovables pues ahora los nuevos la manera de generar dinero o de generar es a través de esta plataforma ¿no? nosotros somos el recurso es la información que nosotros representamos nosotros somos ese recurso valioso ¿no? y recordemos ya es muy 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 sabido ¿no? que si el servicio es gratis pues entonces nosotros evidentemente somos el producto ¿no? y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de abrir una red social siempre pues leer ¿cuánto dura un contenido? pues el contenido es tan dinámico en estas redes y podemos ir desde 18 minutos que dure un tweet en Twitter hasta dos años en un blog pasando por esta gama de horas que puede tener en Instagram o en Facebook ¿no? realmente es muy dinámico y caduca muy rápido el contenido en las redes sociales no se propaga ¿no? una máxima propagación pues puede ser como de 24 horas ¿no? y ahí quedar al otro día seguramente se hablará de otro tema y seguramente alguien más tendrá la tendencia en boga en este asunto ¿no? en este 2020 pues se han integrado redes sociales que no existían en el 18 por ejemplo está TikTok que ha tenido ha tomado mucha fuerza y para aquellos gamers pues está Twitch también ha ingresado a este a estas a estas redes a estas plataformas de más importancia así como las que ya conocemos ¿no? hay muchas que ya ya conocíamos pero hay otras nuevas que están integrándose como Netflix o como Snapchat que creo que ya va de salida ¿no? por ahí hay unos conteos interesantes para las plataformas que prevalecen hasta este año y otras que seguramente irán desapareciendo con el paso del tiempo es importante también cuando hablamos de Big Data pues que todas estas plataformas tienen términos de servicio y estos términos de servicio son estas hojas impresas y pues hay que leerlas así que leerlas cuidadosamente porque lo que estos términos de servicio nos dicen es que los datos son públicos y que les pertenecen y que básicamente ellos los pueden vender a terceros a compañías de terceros y pueden manejar esta información a su antojo esto les permite a ellos comercializar nuestros datos y evidentemente pues saber si nosotros tenemos alguna preferencia por un viaje o queremos comprar cierto producto es decir Amazon Google y otras compañías están completamente unidas y eso les permite vender y obtener información que es privilegiada y en este sentido pues la ciencia de datos pues tiene combinaciones combinaciones desde las ciencias de la computación la estadística el aprendizaje máquina la matemática y el experto del dominio es decir no necesariamente tienes que ser del área exacta para trabajar con Big Data sino que si tú eres un experto del dominio digamos en las ciencias sociales pues te debes de recolar colaborar con un equipo y es un equipo que está formado o trata de llenar estos huecos que se ven en ese diagrama que podemos observar entonces lo que creemos actualmente o lo que muchas compañías creen es que existe un científico de datos que debe de saber de matemáticas de estadísticas de programación de base de datos de comunicación y visualización y debe ser experto del dominio y la verdad es que no la verdad es que esta persona no es una persona son cinco o seis personas que tienen esta preparación que lleva muchísimos años y que pueden llegar a generar pues un un proyecto en ciencia de datos entonces no este personaje que vemos aquí pues en realidad son cinco o seis personas detrás de este personaje por los requisitos que se piden actualmente ¿no? ¿qué se está haciendo actualmente? en China está pensándose que más allá del 2030 se tenga una plataforma que les permita pues valorar a los usuarios y esto les va a permitir pues pedir crédito pedir una tarjeta de crédito tomar un vuelo internacional vamos a estar ponderados y esta ponderación nos va a permitir tener acceso a ciertos privilegios o no llegar a completar esas digamos estrellas o esas valoraciones y de esa forma pues no vamos a poder tener acceso hacia allá vamos hacia allá se está perfilando este mundo digital y no nos va a sorprender que en algún punto lleguemos a ese momento ¿no? entonces hoy con todo lo que tenemos pues somos una sociedad totalmente conectada totalmente embebida en estas tecnologías y estamos haciendo una especie de simbiosis digital con los dispositivos es importante esto porque todos los datos que fluyen en estas plataformas pues son estudiados y analizados ¿no? y tenemos más de siete pecados seguramente digitales ¿no? pues la pereza a Netflix Google a Instagram a NVIDIA a Facebook ir a Twitter a vericia a Amazon lujuria a Tinder soberbia a LinkedIn y por ahí deberíamos de agregar TikTok que involucra quizás estos siete pecados en uno solo ¿no? cada vez estamos siendo perfilados al gusto mayoritario de estas plataformas y pues bueno para allá vamos ahora un poco de lo que hacemos en este laboratorio de LARSE que participa de la Universidad Veracruzana pues es el análisis de estas plataformas ¿no? y por ejemplo aquí les presento el análisis de imágenes porque Instagram es más de visión computacional y tratar de hacer este análisis mediante una matriz de similitud ¿no? agrupar lugares similares de acuerdo al uso de colores al uso del entorno al uso de las fotografías que todos nosotros subimos a estas plataformas y que nos permiten hacer un análisis digital de lo que compartimos recuerden que compartimos no solo texto compartimos imágenes compartimos videos compartimos audios compartimos demasiadas cosas que permite a la postre hacer un análisis digital de este tipo de situaciones ¿no? la movilidad también es importante hoy existe Uber existe Waze y la movilidad es importante porque también nos permite analizar zonas urbanas y desplegar algoritmos inteligentes de navegación de navegación en términos de tráfico ¿no? esto también es importante y es un estudio que también existe y que muchos laboratorios a nivel internacional pues están están tratando de abarcarlo por este tipo de vehículos como los de Tesla ¿no? entonces creo que es es importante tomar esto en cuenta no nada más estamos hablando de tráfico terrestre o quizás urbano sino también existe tráfico aéreo que genera muchísimos datos no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional y estos datos pues también pueden ser analizados trayectorias horarios aerolíneas frecuencia entonces todo esto pues es parte de los datos que podemos encontrar pues en internet tenemos como nunca acceso a este tipo de información que nos permite ir más allá y generar un análisis pasivo de todo lo que está pasando a nuestro alrededor a veces no vemos el mundo que hay a nuestro alrededor ¿no? el laboratorio en el cual estoy supervisando actualmente pues está esta es la página si tienen un tiempo por ahí pueden visitarla es vmx diagonal arsi y en este laboratorio pues tenemos ahí un equipo quienes participan y qué tipo de proyectos llevamos a cabo en este laboratorio de la Universidad Veracruzana ¿no? uno de los proyectos que tuvimos la oportunidad de participar junto con el INE fue el análisis de las conversaciones de la conversación que hubo detrás del tercer debate el tercer debate fue extraída la información a través de las redes sociales en particular de Twitter nosotros trabajamos en la parte de Twitter para generar un reporte de qué tipo de temas le interesaban más a las personas de Twitter salud pública violencia energías renovables etcétera había unas 13 pilares de los cuales se discutían y nosotros aportamos la información o el análisis de la conversación que había detrás de estos pilares o estos hashtags que promovió el INE ¿no? entonces es importante mencionarlo también hemos trabajado con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM estuvimos analizando cómo se llevaron a cabo las elecciones en Panamá en Panamá recién el año pasado hubo elecciones y tuvimos una participación en el análisis de bots y en el análisis de cuentas anómalas o atípicas que intervienen en las elecciones ¿no? no solamente hay en México este tipo de actividad sino que ya es una actividad que abarca a demasiados países alrededor del mundo ¿no? entonces es importante tomar en cuenta esto ya a nivel científico a nivel ciencia hemos generado en este último año este 2020 creo que es pues hicimos una exploración de los patrones de crimen en la Ciudad de México y aquí pueden ver el link o buscar en Google este título tanto hemos hecho un análisis de cómo utilizar las tendencias de Google o Twitter para tratar de encontrar algunos predictores del delito en la Ciudad de México ¿no? tanto con las bases de datos que tenía la Ciudad de México como las redes sociales intervienen como las personas comparten los delitos que hay en ciertas zonas de la Ciudad de México ¿no? y un artículo que también tiene que ver con estas plataformas pues bueno fue el ritmo de México hicimos un análisis exploratorio de las de los top 50 de Spotify tanto a nivel global como a nivel México las fechas en que tenían mayor aceptación qué títulos o qué tipo de música escuchaban aquí en México a través de la plataforma de Spotify ¿no? Spotify también es una plataforma que nos da acceso musical y que nos brinda información entonces vean las capacidades que se tiene ahora con Big Data y las redes sociales hacia dónde vamos el análisis en términos de ciencias de la computación y ciencia social computacional lo que se hace o el análisis de comportamiento humano que se puede llegar a obtener con la ciencia de datos ¿no? es todo lo que podemos llegar a conocer a través de las plataformas y de la información que nosotros mismos estamos dándole a las plataformas y que nosotros mismos aceptamos los términos de servicio y que estamos expuestos a ese tipo de situaciones por mi parte es todo si tienen preguntas pues con mucho gusto si tenemos tiempo me fui un poquito rápido por cuestiones de tiempo para dejar un poquito más de tiempo a las preguntas si tienen alguna pregunta pues participen y con mucho gusto trataré de responderlas ¿no? Carlos muchas gracias excelente presentación mucha información también bueno vamos a esperar las preguntas de nuestros asistentes por chat o si alguien quiere hacer la con su propia voz sí por ahí ahí creo que están preguntando ¿no? sí todo este mundo de plataforma dieron el boom por la pandemia sí es correcto pero ¿qué tanto descenderá pasando estas condiciones de salud? pues yo creo que no va a descender al contrario creo que las plataformas ya venían teniendo este boom y pues seguirán ahí yo creo que internet llegó para quedarse y creo que las plataformas cada vez es más más encontramos más y más plataformas que nos ayudan ya son parte de nuestra vida preferimos perder la cartera o el bolso a perder nuestro celular entonces creo que van a seguir en boga por mucho mucho tiempo sí por supuesto claro que estamos más vigilados controlados existe un control que hay detrás de las plataformas pero que nosotros mismos lo permitimos nosotros mismos pues estamos dando nuestros datos siempre lo digo en las charlas la única manera de evitar este control o esta vigilancia pues la verdad es que no tengan celular y es casi imposible yo siempre recomiendo no tengan redes sociales no tengan plataformas ¿qué información extra da el uso de Twitter a analizar las tendencias de delitos en la ciudad de comparación? ah sí a diferencia de la base de datos oficial que libera la Ciudad de México de las zonas más delictivas o los delitos oficiales los que uno va a denunciar a la alcaldía pues Twitter y Google Trends es esa parte esa cifra negra la cual no se encuentra oficial porque muchos me parece que uno de cada diez delitos son los que se van a denunciar realmente entonces se quedan fuera demasiados delitos y a veces uno se descarga a través de las redes sociales me robaron mi celular me bajaron los rines me robaron mi cartera en el metro estas quejas aparecen en las redes sociales y que evidentemente y tristemente no aparecen en las cifras oficiales de la Ciudad de México entonces sí vemos la cifra negra entonces eso es la diferencia que podemos ver a través de las plataformas donde muchas personas suelen desahogarse o incluso ponen por ejemplo en Facebook o en Twitter se busca automóvil con placas tal porque me fue robado en tal alcaldía son las cuestiones que nosotros podemos visualizar y que no se van a ver necesariamente en las denuncias dicen por ahí si nos basamos en solo la información en las plataformas para escribir a la sociedad tenemos un sesgo ¿qué pasa con la gente sin acceso a internet? sí, es correcto es el sesgo pero es un sesgo aceptable porque el sesgo hay en todas partes si nosotros hablamos de proporción y quienes utilizan las redes sociales pues bueno estamos hablando de personas entre 16 y 45 años tenemos esa proporción y es un sector de la población que quizás a la gente le interese o quizás a la plataforma les interese explotar no quiero decir que lo demás no interesa pero las redes sociales están impactando y penetrando mucho en la sociedad ¿no? entonces preguntan por ahí ¿cómo es ser presente en Twitter? por ejemplo es como cuando toda la gente se ponía a hablar sobre cómo afecta el racismo y el clasismo en Twitter cuando realmente sí, es correcto y tiene mucho sentido tu afirmación no todos están en Twitter no todos están en Facebook no todos están en Instagram pero si es suficiente esa proporción para conocer algo es como las encuestas tampoco no está todo el país en una encuesta es imposible hacer una encuesta pero sí te permite conocer o palpar la sensación de ciertas edades con acceso digital ¿no? dicen por ahí en este mundo digital hay sectores que están lejos o les es complejo integrarse ¿no? sí es correcto ¿en sus estudios tienen el programa o proyecto de cómo integrarlos? no, nosotros no manejamos integración nosotros manejamos en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis encuestas cara a cara bueno, antes de la pandemia cara a cara puerta a puerta o como se hacen tradicionalmente pero también manejamos el estudio digital y tratamos de complementar lo mejor de los dos mundos ¿no? la encuesta tradicional con el análisis digital y eso nos permite tener un poquito de más más apertura o tener más conocimiento ¿no? entonces sí manejamos ese tipo no integramos pero sí manejamos esas cosas tengo entendido que existen personas que buscan que se hagan legislaciones en diversos países principalmente USA en las que existe una ética en el uso de datos por parte de estas compañías dejar de persuadir al usuario para que haga lo que vos crees que estas propuestas trasciendan o es algo que ya no se puede frenar sí, sí tienen que hay una necesidad en el mundo también en México evidentemente de este tipo de propuestas y Estados Unidos como verán ha tenido bastantes problemas ha citado a Mark Zuckerberg a Jack Dorsey incluso a la a la Suprema Corte de Estados Unidos para rendir cuentas con este tipo de aspectos ¿no? sin embargo hasta el momento hay intentos intentos de legislar sin embargo se quedan en algunos intentos que no alcanzan a convencer o que no no pasan ciertas ciertas pruebas y se quedan en promesas se queda ahí ¿no? en el tintero por así decirlo hay preguntas muy interesantes Carlos yo te aprovecho y te hago una por ejemplo con con el contenido que no es o que o el contenido que le llaman fake news en el cual pues incluso trasciende porque incluso páginas que que tienen digamos una buena reputación a veces también salen fake news entonces ¿cómo tratar toda esa desinformación? porque hay sectores sociales incluso en los jóvenes que los dan por hecho lo toman como una verdad porque no saben cómo distinguir o al menos este no hay posibilidad de uno distinguir entre una fake news solamente si estás muy informado del tema podrías decir ah pues incluso hasta en cosas un tanto más científicas ¿cómo hacerle para tratar de digamos manejar todo eso de las fake news seguramente ustedes tienen algo sí lo que se recomienda aquí y es un fenómeno muy común actualmente es que los jóvenes o las personas que revisan las redes sociales pues solamente andan scrolleando su teléfono y se quedan con el encabezado no van más allá no analizan la página muchas de estas páginas como bien mencionas se dedican a vender fake news porque ellos viven de eso viven del click viven de jalar cierta población y jalar clicks a tu plataforma y venden estas fake news porque venden bien vamos a recordar estas revistas amarillistas que existían antes y esto es lo mismo ahora ya las revistas amarillistas se pasaron a los youtubers amarillistas donde estas personas venden estas fake news donde venden un encabezado y que saben que tú lo vas a compartir porque el encabezado vende ya no les importa el contenido si el contenido no tiene calidad o no eso no importa importa que tú lo compartas en Facebook que tú lo compartas en Twitter que tú lo compartas en YouTube porque eso es lo que ellos monetizan monetizan el click monetizan que tú visites su página y van a hacer hasta lo imposible para que tú lo hagas es más te pueden vender y te pueden poner ahorita si alguien comparte la información falsa que no sea comprobable pues seguramente la vas a empezar a compartir a menos que te des el tiempo de visitar la página y darte cuenta que es una página pues que está vendiendo noticias como nos damos cuenta pues estas páginas están llenas de banners promocionales de productos de productos que incluso se ven hasta falsos entonces o estos youtuberos también por estos youtubers que también se ven bastante de poca calidad entonces uno se empieza a cuestionar híjole si te están vendiendo que un ovni aterrizó en el zócalo capitalino híjole hay gente que sí lo va a llegar a creer porque van a montar una foto y luego ves entras a la página y ves la poca calidad dices híjole pues para ti puede ser evidente pero hay personas que no están tan expuestas a estas cosas y pueden llegar a creer que un ovni aterrizó en el zócalo capitalino porque manipularon una imagen ¿no? Claro totalmente de acuerdo porque tenemos dos preguntas más dicen ¿qué tan factible es quitar el ruido de la descripción de los fenómenos cuando las redes sociales se están inundando de cuentas falsas? Sí el ruido ya pertenece a esta dinámica que tenemos en las redes sociales ¿no? y a las opiniones y si tratan y este ruido evidentemente tiene una misión y trata de sesgar de opinión o trata de jalar de opinión hacia hacia que intentan hacerte pensar como ellos ¿no? y esa es una de esas misiones dice ¿se podría decir que las decisiones o actividades de las personas están influidas por las percepciones de los demás en las redes? Sí sí se puede sí puedes llegar a estar bajo esta influencia social o esta presión digital en tu vida diaria ¿por qué? porque tu círculo de amistades o tu círculo de seguidores o seguidos pues te están presionando a que no sé compres tal producto o tengas tal ideología sí puedes estar presionado porque de esto se trata esta maquinaria computacional o esta maquinaria social y para eso son estas plataformas ¿no? Hoy al entrar a las tiendas te piden por salud dar tus datos ¿lo consideras un principio de tenerte más científico? pues ya estamos identificados o sea yo creo que esos datos pues a lo mejor son para para que los trabajen a alguna alcaldía o o el gobierno pero realmente ya estamos más que controlados con Facebook Instagram Twitter Whatsapp Telegram todo lo que tienes en tu celular ya existe ese control ¿no? entonces un control más una plataforma más un código QR más no va a afectar o sea ya donde tú te logueas donde tú vas y te conectas en un café o compartes tu ubicación el celular tiene GPS y el GPS te va a ubicar y también creo que en un inicio creo que existe todavía un algoritmo no recuerdo si es Facebook probablemente sí o Instagram incluso puedes saber si tu celular está posicionado frente a otro celular te va a recomendar ciertos gustos de la persona de frente incluso la posición del celular tiene que ver el celular también escucha el celular también está grabando lo que escucha no necesariamente lee o analiza el comportamiento de lo que tú escribes sino que también te escucha y inmediatamente esa información la va almacenando cuando nosotros analizamos la memoria de nuestro celular vemos que tiene no sé aplicaciones 5 gigas otros 90 gigas esos otros ¿qué es? no lo sabes pues eso es eso es tu información o sea estás controlado esos otros son las grabaciones son imágenes son tu historial esa acumulación de memoria que tú dices que nunca me alcanza la memoria del celular pues no ellos están almacenando cada plataforma digital o cada red social que tú bajas en tu teléfono pues tiene este tipo de almacenamiento y tú se lo permites porque aceptan los términos de servicio de que sí claro yo quiero utilizar TikTok pero tú no sabes que TikTok está almacenando toda la información a que le das like a que tiene visitas en qué café te sentaste con quién fuiste a tomarte ese café entonces el control un QR más un QR menos no va a hacerte pasar por debajo de internet y uno nos vigila por supuesto y más porque tú se lo permites es el Big Brother pues vamos a darle respuesta a esta última pregunta Carlos de Sandra López si si este es el Big Brother será el preámbulo de la gobernanza global pues yo esperaría que no ojalá que no ojalá que pero pues desgraciadamente nosotros mismos somos parte parte de este fenómeno nosotros mismos yo siempre les propongo son capaces ustedes de estar un día una semana un mes sin redes sociales hagan ese ejercicio empiecen empiecen con un día si logran un día que muy pocos logran un día vayan a una semana y vayan a un mes y por redes sociales me refiero pues hasta Whatsapp no van a poder quitarse el celular encima estoy seguro que muy pocas personas son capaces de aguantar de estar sin el celular más de 24 horas es casi imposible ya para ustedes entonces la recomendación es inténtenlo los que lleguen a una semana mis respetos un aplauso y para un mes pues ya es una persona ya que si sabe de lo que estoy hablando es un reto lanzado es un reto lanzado y que nos comente y si lo logran platíquenme ahí está en la cuenta de Twitter me platican si lo lograron si llegan a la semana si lo logran si no saben ninguna red social pues ya después de una semana ya me platican cómo les fue cómo se siente Carlos pues muchas gracias por esta presentación son temas muy muy interesantes también quiero agradecerles a todos los ponentes de esta primera parte de nuestra sesión de verdad las pláticas yo creo que muestran todo el potencial que hay de un lado bajo las metodologías las metodologías que hemos usado en sistemas complejos y cómo se han aplicado pero también por otros son pues muy motivantes a mí me da me motivan a seguir estudiando y a penetrar en otros en otros temas de investigación espero que también hayan experimentado esto y bueno pues les agradecemos su asistencia